Tustepec VIP.com presenta de donde empecé porque yo donde llegué fue acá a Oaxaca. ¿Es con los dos así? Ah, con este, ok. Y entonces, pues feliz, feliz de estar acá de nuevo con la gente linda de acá de Oaxaca. Y pues bueno, nada, lista para el show, contenta. Coméntanos, ¿estás participando ahora en novela y otros proyectos? Bueno, después de la academia, coméntanos en qué ha estado participando. Bueno, pues después de la academia hice el reality. Antes del reality hice el reality La Isla. Hice como varios shows y así siempre moviendo el esqueleto, ¿sabes? La lentejuela y todo el show y la cantada. Y después La Isla, que fue una bendición porque un reality fuerte pero lindo a la vez. ¿Qué experiencia te dejó ese show? Pues muchas. Salí madreadísima, con las piernas hechas polvo pero feliz, feliz de la experiencia porque además hice muy buenas amistades, conocí a mucha gente. Feliz, muy contenta. Mari López de Televisión Cepecana. Me da mucho gusto tenerte porque eres guapísima, pero sobre todo quiero preguntarte qué satisfacción te dejó la academia. Platíquenos un poquito. Uff, pues la academia fue la gran puerta. Fue así la entrada a qué va a ser ahora, ¿no? Todo, todo empezó con la academia. Bueno, me trae tantos recuerdos que no quiero indagar mucho porque esa parte de la academia como que me pone un poco sentimental y no es el momento. Pero feliz porque fue el inicio de una gran experiencia, de una gran carrera porque hasta ahora me ha ido muy bien, gracias a Dios. He tenido trabajo, es una bendición tener trabajo y feliz de estar acá en México porque la gente de ustedes son lo máximo. Y estoy cerquitita, dos horas y media como si estuviera con los vecinos, ¿sabes? Estoy contenta, muy feliz. Ahora en esta faceta de artista, ¿cómo te sientes haciendo algo nuevo para ti? Pues sí, ni tan nuevo, ¿eh? Porque cuando era chiquita yo agarraba un palo y era el caballo y tenía mi hacienda y tenía mi propia novela y yo, artista de chiquita. Y después de la academia hice el CEFAD y sí estaba esperando como una experiencia en novela porque yo decía, qué padre darle vida a un personaje, a una historia nueva, en tan poco tiempo haces toda una vida. Y eso me tiene feliz. También eres una mujer muy guapa, como ya te lo han dicho mis compañeros, propuestas, no sé, para alguna revista de caballero, no sé. ¡Oh! Eso, tú sabes, eso no falta. La gozadera esa no falta. Pero, pues por el momento no. Por el momento hay que darle duro al trabajo, a cantar, a bailar, a hacer telenovelas, a estar en teatro, que es maravilloso, es lo máximo. Que también tuve la posibilidad de estar en Qué Rico Mambo y fue increíble. Fue una escuela, la verdad. ¿Cuál es su prioridad ahorita? ¿Qué sigue para ti? Pues hay mucho, mi vida. Hay mucho. Van a ver. Pero bueno, por el momento Martita trae una historia padre y hay muchas sorpresas con Martita. La otra, con el disco, ya estamos en pláticas. Gracias a Dios, porque siempre he andado para allá y para acá, pero gracias a Dios parece que ya viene el disco. El disco va a ser mi show, que va a traer todos los músicos, mucha fiesta, mucha alegría, que es lo máximo, está un poco serio. ¿Nervioso? ¿Nervioso por...? Ah, no, no. Y, pues, muchas cosas. Quiero hacer teatro también, ya tengo propuesta, pero no puedo decir nada porque sorpresas, chicas. Entonces, ahí tengo mucho, mucho para... ¿Qué vamos a poder escuchar en este disco? ¿En qué género? Sabemos que es más movido, ese tipo de género, pero ¿qué más o menos...? Sí, quiero, la verdad, todo lo que hemos hablado ha sido de que mi disco traiga mucho show, o sea, mucho ruido, pop latino, mucha alegría, ¿sabes? Música bailable, que todo el mundo baile, que se olviden de las penas y a disfrutar. Esa es la intención, ¿sabes? Esa es la noche que vamos a poder escuchar, y sobre todo porque la ciudadanía se pecará, ya te está esperando cuando sea un saludo. Ay, mi vida, y yo estoy segura que tú también vas a ir a mover el esqueleto para allá. Pues hay de todo, hay de todo, hay recorrido por la academia, homenaje a grandes divas, y hay mucho para mover esta noche. Como mujer, ¿tu prioridad quiere ser mamá? Claro. Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Uy, eso es una pregunta difícil, porque todavía no hay ni galán, entonces... Me está preguntando de hijo, y todavía no tengo ni novio. ¿Eh? Están muchos sus pequeños apuntados, créeme. Yo creo que esta noche salgo con novio aquí. Definitivamente. Bueno, pues, ahí estaremos haciendo casting ahí arriba, el que baile mejor, ese, con ese me quedo. ¿No? Te están esperando allá, ¿cuál es el mensaje que les das tú antes de estar frente a ellos? Que estoy, estoy ya ansiosa por estar allí con ellos, porque... Quiero ver cómo está la energía, cómo está la gente, cómo... Cómo se entregan, al igual que yo me voy a entregar a ellos al rato, y... Y nada, a darle con todo. A bailar se ha dicho, como dicen en Cuba. Gracias. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Pues, que estoy contenta de estar acá, de conocer a su pueblo maravilloso. Que me sigan en Twitter. Que me sigan en Twitter, eso no puede faltar, porque hoy todo es la red. Entonces, Yanilén oficial. Y... Y nada, van a ver mucho de Yanilén, porque estoy acá para eso. Mi primera impresión, el calor, son. Cuando me bajé de la camioneta, yo dije, oh, pero espérate. Que había un airecito en la camioneta, yo dije, bueno. Cuando me bajo, el chino... Yo dije, mmm, esta noche hay que echar tres litros de spray. Sí, porque está caliente acá. Pero en Cuba está igual, eso sí. Húmedo, sudas, ahí puedes comer lo que quieras, porque no subes de peso. Igual que acá. Sí, pero en México, en México... En México, que el tiempo está, ¿sabes? Como más frito, más así. Pues todo lo que te comes, se acumula la grasa en todos lados. Y tienes que ir para el parque a correr. Pero aquí, como estás sudando todo el tiempo, ¿sabes? Sudando, pues todo lo que te comes, divino. Me encanta el clima de acá. Y la primera impresión, nada. Que estaba todo limpio, todo muy bonito. Y loca a pesar ya, lista para cantar. Y el espectacular, ¿qué es? Y el espectacular, eso, wow. Me vi ahí, obvio, en traje de baño, hay que vender. Cuando me vi así, yo dije, oh, qué barbaridad. No había otra foto. No, pero... Esa, esa. Esa porque, ¿sabes? Desde lejos. ¿Quién es esa? Sí. Ah, ya. Bueno, no sé quién es, pero voy para allá a ver, a ver si de verdad voy a salir en traje de baño. No, pero... Muy padre, ¿eh? La verdad me la estoy pasando muy bien. Lástima que llegamos tarde porque estaba atorado eso por allá, pero... Yo estoy segura que esta noche va a ser historia. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos. Escríbenos a info arroba tuxtepetdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México